hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial hoy vamos a hablar de leyendas pero antes les aclaro que el sorteo del mauler se acabó hoy y voy a escoger hoy y mañana los ganadores son 100 más o menos para publicarlos en la página web y que ustedes chequen allí se los envío también a pixony para que les envíe el titán gracias a todos los que están usando mi código pinceladas.yt en la tienda oficial todavía sigue el sorteo hasta el viernes de el robot nuevo cóndor fíjate este auyun por qué leyenda déjame los comentarios 5 robots que pienses tú que son leyendas en este juego si ejemplo lancelot pienso yo que es una leyenda el auyun que otro rabana me parece que también cumplió como ese enfoque de ser leyenda entre otros el auyun fíjate el auyun es un robot que fue meta durante muchos meses sumamente competitivo era mata titán sin haber sido como que hecho para matar titanes ya que mataba toda vaina y fue el primer robot si no me equivoco en que recibió cinco nerfeos para destruirlo por completo hoy en día tenemos esta versión ultimate que prácticamente es una versión del auyun original si así funcionaba el auyun al principio era sumamente letal yo lo voy a utilizar con dos armas que no son competitivas para centrarme en el robot y por qué me parece que sigue siendo una leyenda porque es un robot que necesita que el jugador sepa jugar si no es un shock train vulgazar que matas en un solo golpe no es un fenrir ultimate que simplemente con pilas energía aguanta mucho es un robot que en verdad funciona sumamente bien si tú lo sabes usar dale like si te gusta esta clase de contenido y déjame cuál es el próximo robot leyenda para hacer un vídeo ok gente este vídeo se sienta totalmente y solamente en el auyun porque voy a hacer vídeos así como de leyendas no y el auyun para mí es uno de esos robots leyenda que fue meta durante muchísimo tiempo por muchísimo tiempo y hoy que ha salido la versión ultimate es como tener al primer auyun en tus manos difícil de conseguir obvio estos buchos son difíciles pero creo que el auyun es uno de los que se va a convertir en fácil no a qué me refiero en que se va a convertir en fácil he visto por allí gente que ya se lo está ganando en este en este en esta actualización lo han ganado un poquito más no yo no me lo he ganado he visto gente que se ha ganado el auyun y está bastante chido para mí es una leyenda que otro robot es leyenda déjame de tu opinión en los comentarios déjame qué es esto así lo puedo paralizar ok pero no lo paralice creo pero no a la final no lo paralice a la final no fue la paralización que yo pensé aunque ya me vea aquí si puedo decidir a este man ya me quedé sin habilidad cayendo sin habilidad voy a retroceder porque hay demasiados enemigos no ok que hay otro man aquí allá hay otro bueno voy a tratar de destruir primero que todo esto ok ahora a este paralizarlo a ver si le puedo lanzar el fuego sin miedo no lanzó el fate shift no la paralización a pesar de todo la gente usa fate shift y bócalo vamos a tratar todavía de recargar y volver a atacarse porque es lo único que nos queda el man está por allá oculto ok déjame ver aquí para tratar 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 bueno ya que no puedo solo no va a poder fíjate que es algo fácil de entender él va a poner fate shift otra vez ahí se quedó sin habilidad pero va a poner fate shift otra vez a ver fate shift no fuimos nosotros fíjate lo letal que es si le tengo unas armas malas si dos de estas no son las mejores pero es por cuestión del vídeo no creo que brille es el audio no creo que brille más nada realmente déjame ver si puedo paralizarlo a este no 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 lo puede paralizar quizás tiene anti como es el nombre de los anticontrol o algo así loco loco o no sé que mira que ha pegado allí ok voy a echarme esto voy a echarme esto a ver si puedo hacerle daño este tiene eléctricas para atrás 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 para vamos a paralizarlo vamos a ver vamos a paralizarlo a ver bro lo paralizamos y no le hicimos nada vamos no sí sí volvió a recuperar vida pero no vida completa esa es vida de la habilidad no esa es vida de la habilidad déjame ver si puedo echarme para atrás sí 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 bueno hemos estado aguantando daño de todo el mundo o sea la realidad es que hemos estado ojo sobreviviendo en esta partida al máximo no hay hay un camper que me está bueno a la vida este a ver este a ver si lo puedo matar sí que sí bueno fíjate yo estaba defendiendo bien esta baliza me la han quitado varias veces porque es que han salido muchísimos enemigos no pero en sí está chido el audio déjame ver si puedo cargar toda la habilidad ok irme a este vamos a paralizarlo este sí lo puedo paralizar de una vez y vamos a paralizar a este porque este es un como se llama un loki listo súper bien y aquí alguien me ayuda seguro alguien me ayuda con este si más que seguro súper bien no salió un titán ya o salieron dos no sé si este también es un titán déjame decir puedo hacerle daño al kit y se acerca lo suficiente no o no sé qué carajo es esto ok ya me se lo puedo paralizar no es ese módulo de paralización si sirve es que a veces no me sirve no menos mal que diste vueltas justo cuando me queda todavía vuelo si no fuese caído en el abismo loco pues ha sido una completa equivocación y este que para paralizarlo uf loco y lo matamos ya no le queda más nada porque vivir muerte y aquí viene el este no que estaba hace rato ahí jodiendo déjame echar para atrás ya me toca pelear ya conoce mi ubicación yo conozco la de él fíjate que es un robot divertido y necesita saber jugar uff alguien me hizo volar creo que es este está picado creo que es este pues está picado déjame paralizarlo así que sí y déjame salir volando a ver si lo puedo matar debería en teoría me puede destruirlo con el aliento de dragón no ok no voy a hacer nada para que este kit que está aquí no me vea si ya me vio no no me ha visto todavía así que está chido yo creo que lo puedo eliminar bueno lamento que no era mi intención destruirte bro pero ya que estás ahí y déjame decir puedo caer aquí cerca de este mano y voy a lanzarme el escudo como para sobrevivir no creo que pueda hacer más nada déjame decir lo puedo paralizar no no creo que puede paralizarlo y aquí 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 sí verdad aquí sí listo papi estamos bien estamos más que bien bro atrás atrás mira lo que es un titán bro echate para atrás porque si no te parte bueno como les dije esta vaina es una es una bestia déjame decir lo puedo yo uff mira ahí lo paralicé y déjame decir entre los dos podemos matarlo no no pudimos no pudimos porque le ocupió muchísima vida ese man no sé cómo diablos debe ser alguna habilidad de titán una vaina así y me va a esconder aquí obviamente todavía no hemos ganado entonces déjame ver qué puedo hacer salió un loki o salió un titán aquí yo creo que este sí lo puedo paralizar déjame ver si lo puedo paralizar y aplicarle el aliento del dragón vamos hermanos matenlo si tuviese otras armas yo creo que ya los fuese matado yo con otras armas no pero como no las tengo la idea es el auyun solamente habilidad con el auyun te escondes vuelas te escondes vuelas te escondes vuelas fíjate que íbamos perdiendo y al final ni me di cuenta si ganamos ahorita déjame ver ok nos hicimos 6.8 millones ganamos y fíjate como íbamos perdiendo y al final le dimos la vuelta solamente con el auyun esto es un robot leyenda imagínate a esta bestia en el pasado eliminaba toda vaina literal destruías toda vaina con el auyun por eso es que hoy digo que este es el mejor ultimate calidad precio puedes utilizar un piloto súper viejo va bien un drone viejo va bien y aparte de todo pues es sumamente letal el auyun leyenda sin duda alguna dale like si te gusta suscríbete al canal si me quieres dar apoyo y déjame tu opinión en los comentarios ok este auyun este auyun da miedo pero le voy a colocar armas que funcionen básicamente normal si es decir nada chetado para que te vaciles aquí la situación no el problema el problema de este mapa es el campeón excesivo que hay pero el auyun está chido vamos a ver si le puedo puedo paralizar a alguien o ver que puedo hacer no quiero evitar ser destruido pues fácil me viene alguien déjame decir podemos obligarlo a que salte ahí va a saltar man así que sí y vamos a ver si volando podemos hacer algo si la paralización uff loco este man de una vez puso face shift la paralización es sumamente importante pero no 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 le hice un carajo a este man si creo que lo paraliza al final pero no le hice un carajo en cuestión de daño déjame esconderme y hacerle un poquito de daño para bajarle las estancias ok sería bueno poder paralizarlo que aquí lo paralizamos otra vez déjame si le puedo causar daño aquí con mis amigos no puso face shift otra vez ok y recupera muchísimas vidas y bueno ya esto es un caso aparte si ya esto es un caso aparte son estos manes invencibles no le veo el no le veo el dibujito del módulo nuevo no el módulo nuevo que te hace tanquear muchísimo no se lo veo así que tengo mi sensación de extrañez no al menos aquí déjame ver este se va a quedar sin escudo ahorita me va a bajar la vida obviamente déjame ver si lo puedo paralizar bueno aquí el equipo de aromatose el audio es muy bueno pero bueno ya en contra de vainas así que tú no puedes ni bajarle la vida es difícil ganarle con cualquier robot no con cualquier robot es difícil un camper ok déjame ver si puedo salir volando aquí sobrevivir tengo fe tengo fe tengo fe bro si te preguntas para qué es la paralización es para que el fuego haga más daño no pero no siempre funciona a veces está mal y no funciona el fuego no estoy jugando por otro lado ok déjame ir por esta baliza hay dos campers allá déjame ir por la baliza ya a ver si puedo llenar un poco más aquí tengo anti sigilo le va a hacer daño en 5 ahí lo eliminamos ahí viene un un amigazo acá como se llama un lynx y por allá hay un un bicha uff alguien me uff como me hicieron esto es un titán verdad o quien me hizo esto porque de verdad que no tengo ni la más mínima idea quien lo ha podido hacer déjame decir los puedo calcinar a los dos bueno y alguien lo mató no fui yo pero alguien lo mató a este si lo maté yo fíjate que con las armas viejas igualito es muy bueno o sea este robot para mí es en cuestión de costo beneficio el mejor porque no necesitas pilotos si tienes el audio un viejo ya el piloto viejo te sirve entonces son cosas que hay que tener en cuenta no es como el men de uff loco uff loco claro estos son algunos enemigos tipo como se llaman tipo crisis que son fáciles de eliminar no son muy fáciles de eliminar pero bueno todo cuenta todo cuenta este este uff ya va déjame ver si lo puedo paralizar déjame ver aquí aquí paralización listo paralización esta huyun de verdad que es una bestia total lástima que no me lo he conseguido en mi cuenta lastimosamente esta de la cuenta pues está así pero es muy bueno hace buen daño con las lanzallamas déjame ver si le puedo hacer aquí counter a este todavía no puedo volar pero si le puedo pegar en las stand este que es esto es un chenlow hay que tener miedo al chenlow déjame ver si lo puedo paralizar listo lanzallamas ok déjame ver si lo puedo paralizar también lanzallamas ayúdenme ah listo bro este tiene eléctricas déjame ver si le puedo dar no mentira tiene redimer y tiene romper escudo no lo sé déjame ver si lo puedo paralizar perfecto tuve que paralizarlo y dejar que mi amigo lo mate porque si no me mataba la pelota esta las cosas como son este que tiene que aparece el escudo de ese aegis bueno vamos bien creo que estoy jugando llevo días jugando pues para que entiendas más o menos llevo días jugando si llevo días jugando con el auyun y este es el auyun que salió hace años atrás bros este es el auyun que salió hace años atrás déjame ver si este man pone el escudo creo que esto es un au min no como se llama un minus quiero ver si pone el escudo déjame ver si pone el escudo porque no quiero salir volando y no pone el escudo ok vamos a ver no puedo hacer nada aquí te voy a ser sincero no puedo hacer nada si este se deja matar ahorita ahí puse la paralización si este se deja matar bien perfecto perfecto y aquí ah loco en cuestión de daño esto es una bestia bro ah casi que lo mato también dos de un solo golpe fue si ha sido perfecto para mi si o no fue si ha sido genial déjame ver si puedo darle a este que esta jodiendo el equipo aquí ok ahí no pude darle déjame lanzar aquí la paralización aquí a esta vez si lo puedo matar lo puedo paralizar no se lanza llamas hacerle algo bueno no no lo puede matar y me voy a esconder aquí un poco a ver ah loco me llevaron por la espalda me llevaron por la espalda puedo volar puedo volar ahhh estuvo muy bien ojo que estuvo demasiado bien la verdad sin caerle a jacoa no y este mapa da como quito jugarlo realmente déjame ir para acá a ver si puedo atacar a estos manes uff loco yo pensé que tenía lanzallamas me equivoqué déjame ir por la baliza del centro no es lo único que puedo hacer ir por la baliza del centro y luego tratar de ver si puedo destruir a este tipo está campeando fuerte bros este está campeando fuerte déjame si lo puedo destruir a ver ok así que sí lo podemos destruir no creo que pueda ganar pero les voy a ser sinceros lo dudo fuertemente quedamos dos ellos tienen un mauler ultimate sí ya hice el chiste del ultimate ¿por qué ultimate? porque es lo último que ves es la versión ultimate porque es lo último que ves no mames a ver bueno listo el mancito pudo este le damos a nosotros este es un ¿cómo se llama? un opción este lo vamos a matar quizás me mata el man aquí pero yo lo voy a matar a él y no creo que pueda destruir a este titán o sea te soy sincero aunque el titán no tiene mucho daño por como lo siento no tiene mucho daño pero con estas armas no le pienso te vas a pasar jamás jamás de los amases el escudo entonces eso es lo que creo que tenemos de problema ¿no? vamos a ver déjame ver aquí si le puedo bajar la vida ahorita en 5 ok uff déjame ver aquí se fue el man aquí se fue el man ok ahí nos lo llevamos bueno le oyó un jugo muy bien que es lo único importante ¿no? y por aquí vienen dos eliminé un mauler fíjense lo importante del mauler ok ok déjame ver si puedo eliminar a este no puso fake chief a ver perdimos pero jugué bien jugué bien con esa Uyun me la pasé bien o sea es un robot que está fuerte pero tienes que saber jugarlo no es como un burgazard y shock train a eso me refiero no es como un burgazard y shock train no es como un femi ultimate que es fácil utilizarlo si no es como un phantom y demanda habilidad necesitas tener habilidad con esta Uyun para que funcione bien ¿qué piensan ustedes? sí o no